Un día Yo me preguntaba Cómo se baila la salsa en Colombia Un día Yo me preguntaba Cómo se baila la salsa en Colombia Y me di cuenta Que cada región Le pone condimento Le pone su sabor No se ha acelerado Tampoco lento Este es el punto justo del movimiento La gente baila Sin que nadie importe De pegadito cada uno por su lado La gente baila Sin que nadie importe De pegadito cada uno por su lado De vez en cuando Una vuelta elegante O con el uno, dos, tres Y nada más Cantan del hombre Y la mujer la melodía Bailando con alegría Conclusión Lo más importante Es tener una buena pareja Que no me importe Que yo sea feíto Un diecito Bajito y gordito Se baila bien Se baila bien Así se baila en Colombia Se baila bien Se baila bien Con alegría y sabor ¡Wepa! Suena la trompeta ¡Wepaite! ¡Wepa! 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 Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia En el Caribe se baila arrebatado, y mi gente del Pacífico bien apretado En la capital la gente goza, y en Medellín el sabor sobra Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia En mi calipa changuerón son los maestros, pura sabrosura en su cintura En todo Colombia se baila bien, ay, se baila bien Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia Salsa Que suena el marco, que sonora Salsa Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia Se baila bien, se baila bien, así se baila en Colombia La, 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 que baila mi gente Bueno mi gente, y ya no saben que en todos los rincones de Colombia Bailamos bien, chao